¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dale, dale! ¡Ay, Dios! ¡Ay, acabo de lado! ¡Ah! ¡Sí! ¡No, Anita! ¡Ajá! ¡Ya, ok! ¡Mari! ¡Vamos! ¡Espérate, espérate! ¿Ya o qué? ¡Estás loca! ¡Por suerte lo firmé! ¿Qué pasó con Gabriela? ¿Se quedaron? ¿Se quedaron? ¿Se quedaron? ¿Pareces una gringa? ¡Pareces una gringa! ¡Sí! 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 Bueno. Gracias por ver el video.